La Secretaría de Gobierno de Nariño analiza la información sobre la nueva conformación de grupos armados ilegales, en especial con el anuncio de la llegada al territorio de exjefes guerrilleros como alias El Paisa. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo y rechazamos absolutamente la aparición de cualquiera de las intenciones de grupos organizados o no que generen violencia en nuestro territorio, que inestabilicen la tranquilidad de nuestras comunidades. Por supuesto que no es competencia nuestra hablar de estrategias militares que definan cómo contrarrestar estas apariciones o estos intentos de invasión a nuestro territorio. Seguiremos en un trabajo totalmente articulado con la fuerza pública para evitar que nuevos actores que impiden la tranquilidad de nuestra gente aparezcan aquí en nuestro sur. El funcionario asegura que existe un informe preliminar de inteligencia entregado por las fuerzas militares. La información es preliminar, solamente sabemos que tenemos que seguir trabajando de la mano con la institucionalidad y con la fuerza pública para evitar la aparición de cualquier grupo o de cualquier personaje que impida la tranquilidad de nuestra gente. Sobre la aparición de grupos paramilitares en otras zonas de Nariño, el funcionario dijo. Se viene haciendo un trabajo conjunto y el primer llamado es el llamado a no generar esos pánicos colectivos que realmente complican muchísimo más la situación. No estamos ocultando el sol con un dedo, no estamos diciendo que no existe una problemática en nuestra región, en nuestro departamento. Simplemente estamos diciendo que el trabajo conjunto con la fuerza pública se viene desarrollando y que una vez que existan las informaciones oficiales, las daremos a conocer. La Secretaría de Gobierno dijo que se hace un acompañamiento a las familias desplazadas y mencionó que no existe un alto número de afectados por este flagelo.